Hola, soy Miriam Pérez de los Ríos, académica de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Antropología y mi especialidad es la paleoprimatología y también el estudio de los primeros pobladores sudamericanos. Les invito a asistir el próximo viernes, día 8 de septiembre, desde las 9 y media a las 1 y media, 2, al Departamento de Antropología, al Auditorio Pedro Artiz, para asistir al próximo seminario que tengo el placer de organizar, titulado Yacimientos Tempranos en Chile, protección y divulgación del patrimonio. Este seminario consta de diferentes presentaciones, diferentes conferencias, de cuatro investigadores o especialistas de distintas áreas, por lo tanto es interdisciplinar, asimismo contaremos con la participación de dos periodistas que participarán en una mesa redonda de discusión de una temática tan interesante e importante a día de hoy como es la protección patrimonial, asimismo como su divulgación. Este seminario quiere tratar distintos temas, como el contexto paleoambiental, paleoclimático, paleoecológico que vivía Sudamérica en aquel momento, en el que los primeros pobladores comenzaron a llegar a Sudamérica. Asimismo, se mencionarán o se tratarán distintos temas, distintos aspectos arqueológicos y antropológicos en los que tanto arqueólogos como antropólogos físicos nos hablarán de distintos yacimientos de interés en Chile. Por último, una periodista arqueóloga nos hablará de las distintas estrategias que están llevando a cabo en Sudamérica para la protección y divulgación de este patrimonio. Quedan formalmente invitados. Les espero.